Te quiero en mi presente y mi futuro Pues me siento más seguro cuando estás aquí a mi lado Que tú me quieras es mi gran orgullo Que todo lo mío es tuyo, creo que te ha quedado claro Espero darte todo lo que anhelas Y mi amor a manos llenas siempre va a estar disponible No quiero que conozcas la tristeza, tu alegría y tu belleza Siempre sean indestructibles Tenerte significa que estoy vivo Que camino y que respiro Que funcionan mis sentidos Tenerte es como estar de buena suerte Porque nada más comerte Soy feliz